Arranca el combate contra el mosquito de dengue y chikungunya en Izamal. En su discurso, el alcalde de la entidad Fermín Sosalugo dijo que se está adelantando a la próxima temporada de lluvia, recogiendo sus cacharros que podrían ser lugares idóneos para la proliferación de estos insectos al ser receptores y almacenadores de agua, que es donde brotan estos mosquitos. Posteriormente, el edil pidió de manera atenta y puntual y precisa la participación de toda la comunidad, ya que sin ellos el combate contra esas enfermedades sería inútil. El acto tuvo lugar en el Parque de la Hermandad, en el que estuvieron presentes regidores, directores y coordinadores del ayuntamiento, así como vecinos de esta colonia. También estuvo presente el director de la Policía Municipal. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Char. ¡Gracias!